Claro que la propuesta de reforma va a buscar reducir los gastos excesivos del actual Instituto Electoral y que no cuesten tanto las elecciones y que al mismo tiempo se garanticen elecciones limpias, libres, que no haya fraude electoral, como sucede, como hemos padecido. Salió una revista inglesa de que en México no hay democracia. La culpa es del presidente. ¿En qué quedamos? Yo tengo que ver con el Instituto Electoral. La revista dice que no hay democracia, pero que por culpa mía. El 2006, el fraude, lo hicieron, bueno, falsificando las actas y rellenando las urnas. Ya hay pruebas. La maestra de Alvester, el día de la elección, me estaba hablando con el gobernador, diciéndole, ya es hora de actuar. No puede ganar Andrés Manuel. La llamada era para operar el fraude. Eso sucedió en el 2006. Por eso no quisieron contar los votos. Un fraude, descarado. ¿Pero qué les ayudó a llevar a cabo el fraude? La guerra sucia. El peligro para México. La mentira. Por eso yo celebro que estemos llevando a cabo una transformación sin esto. Sin violencia. Y que nos enfrentemos, pero que todo sea debate. Aunque subido de tono, pero que no pase de ahí. Y que le dejemos a la gente la decisión. Ya no puedo hablar ahora de lo que tendrá que llegar. No tendrá que venir, pero ahí está la democracia. Es el pueblo el que califique. Libre. Sin manipulaciones.